Sonos, sonos, sonos embojan ¿Cómo estás? Si no estás, mis sentidos se enojan Sonos, sonos, sonos embojan ¿Cómo estás? Si no estás, mis sentidos se enojan Si espera, se modela, levanta el tela, me espera afuera Si se me cela y se revela, ya me conduce de su manera Si espera, se modela, me manda el tela, me espera afuera Si se me cela y se revela, ya me conduce de su manera Y si te lajo me dejas untar en las capas juntar Con dulce de miel tú puedes caer Pero no creo que no quieras endulzar Para simular que de mí tú puedes ser fiel Pero sin controlar Mi piel y de lejos juntar en las capas juntar Con dulce de miel tú puedes caer Pero no creo que no quieras endulzar Para simular que de mi piel puedes ser fiel Pero sin Con amar, dime qué, qué pasó, yo no sé Sigo más, veo bien Sigo más, veo bien Con amar, dime qué, qué pasó, yo no sé Sigo más, veo bien Sigo más, veo bien Sigo más, veo bien Sigo más, sigo más Sigo más Sigo más Sigo más Sigo más, veo bien Sigo más, veo bien Sigo más, veo bien Gracias por ver el video.